Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Saber Que más le ha querido Por algún motivo Dejenme llorar Que más le ha querido Y le ha querido Sincero A la granja Dejenme llorar En la granja Y le ha querido Dejenme llorar Y le ha querido La granja Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño 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 Tuvo mil amigos Mi mejor cariño Mi mejor cariño Si antes de ser yo